Desde el 2008, el primero de junio, el arquitecto Ridolfi y el equipo que hoy retomó esta empresa, Compañía El Norte se llama, o Constructora El Norte, que me dijeron que es de médicos, desconozco el fundamento, pero me dijeron que son médicos empresarios los dueños. Si los médicos cuidan a los vecinos de esta manera, ha sido muy terrible la vivencia que hemos tenido con mi familia. Como verán, mis patios destruidos, mis plantas, cayeron vigas, caen todos los días, hierros, tengo guardado cascos de los empleados, tengo tenazas, pinzas, vigas de dos metros que han caído, han destruido todo lo que era mi patio. El señor ha hablado con usted, le han pedido permiso, le han dado alguna explicación. Y no, porque sí, ellos te dicen que no, que todo esto ya se va a solucionar, pero han subido 10 pisos y quiero que vengan a ver el techo de mi casa, porque pusieron todo tipo de vigas para sostener cuando empezó la construcción. Y se fueron para arriba, como se fueron, pero todo lo que hacen se caen. Cuando estaban haciendo el cuarto piso, se les desmoldó lo que sería la contención para el hormigonado. Y cayó todo sobre mi casa, yo estaba estudiando y sentí que se me venía el mundo abajo. Nadie me auxilió, nadie me ayudó y me dijeron, mire doña, se vencieron unas maderas que contenían el hormigón. A todo esto, las hormigoneras y demás rompieron los caños de agua, rompieron la vereda. Vemos la pileta estropeada también. No solo la pileta, ya van a ver las fisuras en la casa, toda la destrucción del techo y ya los pasos de humedad que tengo. Esta era una casa prácticamente muy bien construida y con mucho amor. Y tengo que comentar que el edificio está diseñado con los dos ascensores pegados a mi cocina. Por lo tanto, esa pared que ustedes ven en hormigón, color crudo, son los ascensores. Y cavaron muchísimo y se me cayeron los cerámicos en mi cocina. Están todas las paredes fisuradas, se despegaron lo que es para mí la protección contra la pared que yo tenía en la cocina. Y voy a vivir con dos ascensores subiendo y bajando todos los días.